Hasta la fecha, más de 60,681 pacientes se han recuperado de COVID-19 en el país. De ellos, 4,000 han sido dados de alta del Hospital El Salvador. El personal de primera línea que ha estado en la lucha para salvar la vida de ese paciente. Es el momento cuando el paciente número 4,000, Cristóbal Díaz, de 68 años, es dado de alta del Hospital El Salvador, tras ganarle la batalla al virus de COVID-19. Junto a él, siete personas más se recuperaron de esta enfermedad, entre ellas, Doña María, quien portando carteles en agradecimiento al personal médico que la atendió, abandona el hospital. Venía ahogándome, pero Dios me devolvió la vida a través de los médicos y enfermeros, todo el personal de salud, muy buena atención, vencer esta enfermedad. Es Dios el que hace la obra a través de todo el personal médico de este hospital, gracias a nuestro presidente, que está haciendo mucho por este pulgarcito que tanto necesitamos. A nivel nacional, son 60,681 pacientes los que se han recuperado tras contagiarse de COVID-19. Y según el ministro de Salud, por el momento no han podido confirmar casos de reinfección en el país. Para poder decir que nosotros tenemos un caso de reinfección, hay que hacer un estudio del RNA viral inicial, más un estudio del RNA viral de la segunda infección. Esto se pone bastante complicado de realizar a nivel internacional y es por eso que siempre se toman ciertas pautas. Y la Organización Mundial de la Salud ha tratado de establecer parámetros en los cuales clínicamente podemos estar ante una sospecha de COVID-19 de reinfección. Esos parámetros siempre se mencionan en el cual, debido a la intermitencia del resultado de la prueba de la PCR que ha sido difícil, no podemos solo confiar en un estudio de PCR, sino que hay que hacer específicamente el RNA viral de cada uno de los casos sospechosos de contagio. Además, el funcionario asegura que hasta la fecha ya se han vacunado a más de 49,000 elementos del personal de salud y ninguno de ellos ha presentado síntomas adversos graves tras la aplicación de la dosis. No hemos observado un efecto adverso grave relacionado a la vacunación y la inmunización específicamente de COVID-19. Sí existen efectos que están descritos y que todos los salvadoreños conocemos cuando asistimos con nuestros niños a las unidades de salud. Procesos febriles, un poco de dolor de cabeza, dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento, que son el día a día. Pero el proceso de vacunación está tan estructurado que ustedes pueden observar que cada uno de los puntos de vacunación cuenta con un área específica para poder atender cualquier efecto adverso que se presenta. Según el titular de salud, en los próximos días, El Salvador podría recibir más lotes de vacunas anti-COVID-19. Con imágenes de Ever Avalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.